¡Un lugar para jugar! Tarde en la noche, Tayo y Robby están jugando a las escondidas. ¡Atrápame si puedes! ¡Tayo! ¡Robby! ¡Les dije que jugar a las escondidas aquí es peligroso! ¿Qué tal si alguno de ustedes se lastima? Ustedes dos, no más escondites. ¿Captaron eso? No puedo creerlo, dejadla. Si no podemos jugar a las escondidas, no hay más nada que podamos hacer aquí. ¿No hay ningún lugar donde podamos jugar y divertirnos? Al día siguiente, Tayo y Robby están de regreso al garaje después de terminar su trabajo. ¡Oye, terminamos temprano! ¿Qué tiene de bueno? No podemos ni jugar a las escondidas ahora. Sí, es verdad. Te ves arañado. ¿Qué pasaría con él? Oye, ¿qué estás haciendo? No puedo moverme. Mis llantas están atascadas. ¿Pueden ayudarme? ¿Qué? Nosotros te ayudaremos. ¡Gracias, amigos! Ni lo menciones. No fue nada. ¿Cómo te quedaste atascado? Vine a limpiar después del trabajo de la vía, pero el pavimento no estaba seco todavía. Cuando intenté hacer la limpieza, mis llantas traseras atascaron. Eso fue lo que pasó. Gracias a los dos por ayudarme a salir. Me llamo Robby, el barrendero. Robby, yo soy Tayo. Yo me llamo Rogi. Gusto en conocerte. Encantado. Igual, no creo que podamos pasar por esta vía. Aún no está seco. Y yo tengo que terminar de limpiar. Bien. Nosotros haremos la vuelta. Mejor nos vamos. Gracias, Tayo. ¡Rogi! Es la primera vez que vengo por esta vía. Bueno, no podemos evitarlo por todo lo de la construcción. ¿Qué es eso? No lo sé. Tengo curiosidad. Vamos a verlo de cerca. ¿Qué lugar es este? No lo sé. ¿La puerta está abierta? ¡Rogi! ¡No puedes meterte ahí! Está bien. ¿A quién le importa? ¡Ah, vaya! ¡Hay muchísimo espacio aquí! Sí, pero es medio tenebroso. Nunca había visto esto antes. ¡Oh, vaya! Parece que esto fue un estacionamiento. ¡Oh, vaya! ¿Qué es esto? ¡Rogi! ¿Rogi, estás bien? ¡Oh, esto es increíble! ¡Es divertido! ¿Qué estás haciendo? Tayo, este lugar es demasiado divertido. También hay muchos escondites buenos. ¡Vaya! ¿Crees que podríamos dar una vuelta y jugar? ¡Bien! ¿Qué podemos jugar? ¡Al escondite! ¡Atrápame si puedes! Muy bien. Buena idea, Rogi. Suena como si viniera de allá. Este lugar ha estado desierto desde hace tiempo. ¡Atrápame si puedes! ¡Son Tayo y Rogi! ¡No! ¿Crees que puedes atraparme, Rogi? Van a terminar realmente sucios y juegan ahí. ¡Tayo! ¡Vaya! Pero parece que se están divirtiendo mucho. La vía está despejada. Oh, ¿sí? Ustedes dos, ¿por qué llegan tan tarde? ¿Tienen idea de lo preocupados que estábamos? ¡Cito! ¡Hana! ¡Oh! ¡Ustedes dos! ¿Qué tienen en la cara? ¡Y sus llantas también están asquerosas! ¿Cómo se ensuciaron así? Bueno, verán. Estábamos jugando en un viejo estacionamiento aquí al lado. Nos divertimos tanto que perdimos la noción del tiempo. Esa planta ha estado cerrada por mucho tiempo. ¿Cómo pudieron jugar en un lugar tan sucio y peligroso? Lo sentimos. Oigan, quiero que se mantengan alejados de ahí. ¿Entendido? Pero... ¡Ustedes dos! ¡Oh! Muy bien. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Al día siguiente, Hanna y Cito visitan la tienda de autopartes para comprar suministros. ¿Crees que esto sea suficiente? Oh, oh, oh. Hanna, eso es pesado. Cárgalos uno a la vez. Yo puedo con esto y mucho más. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, Hanna. ¿Estás bien? Oh, estoy bien. Oh. Oh. Eso sí está mal. Hanna, estabas exagerando. ¿Ah? Oh, Dios. ¡Oh! ¡Robbie! ¡Oh! ¡Wow! ¡Listo! ¡Gracias, Robbie! Hanna, ¿por qué compraste tanto? ¡Oh! Ayer usamos todo el aceite y el jabón en dos de los autobuses más jóvenes. ¿Oh, lo hiciste? ¿Oh? Estaban jugando en un viejo estacionamiento y llegaron a casas sucios. ¡Ah! Oh. ¡Tayo! Deben estar hablando de Tayo y Robbie. Pero ya les dijimos que no tienen permitido jugar allí nunca más. ¿Ah? ¿De verdad? Se estaban divirtiendo tanto. Apuesto que están tristes. ¡Oh! ¡Eso es! ¿Ah? ¿Ah? Hanna, Zito, nos vemos, amigos. Oh. ¿Está bien? ¿Qué? ¿Qué? Ahora limpiaré el viejo estacionamiento. Así, Tayo y Robbie podrán jugar aquí. Rubi trabajó duro para limpiar el viejo estacionamiento para Tayo y Rogi. Si no podemos jugar aquí ni en el viejo estacionamiento, ¿dónde podemos jugar? ¡Tayo! ¿Qué pasa, Rogi? ¿Pasa algo malo? El viejo estacionamiento está limpio. ¿Qué? ¡Oh, mira! ¡No! ¡Vaya! ¡Oh, vaya! ¡Es grandioso! ¡Hana! ¡Hola! ¡Hola, Rubi! Necesito un chequeo. ¡Está bien! ¡Pasa adelante! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Estás tan sucio! Solo estuve haciendo mi limpieza. ¿Qué? ¿Dónde estabas trabajando que estás tan sucio? En ningún lado. Bueno, listo, Rubi. ¡Muchas gracias, Hana! ¡Hana! ¡El viejo estacionamiento está limpio! ¡Alguien lo limpió! ¡Está resplandeciente! ¿De verdad? ¡Hana! ¿Eso significa que ahora sí podemos jugar allá? ¡Prometemos tener mucho cuidado! ¡Por favor, Hana! ¿Alguien limpió el viejo estacionamiento en la noche? ¿Ah? ¿Rubi también está aquí? ¿Qué te trae por acá? ¡Ah! ¡Ah! Solo vine a hacerme un pequeño chequeo. Hmm... ¡Ya veo! ¿Rubi? ¿Sí? ¿Fuiste tú el que limpió el viejo estacionamiento? Bueno... ¡Ah! ¡Ah! ¡Rubi! ¿Tú lo limpiaste? ¡Ah! ¿Y lo hiciste tú solo? ¡Ah! 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 ¿Pero qué te hizo querer limpiar repentinamente ese estacionamiento? Bueno... ¡Taj y Rogi se veían tan contentos! ¡Yo quería que ellos pudieran jugar allí otra vez! ¡Rubi! ¡Ya veo! ¡Está bien! ¡Los dejaré jugar allá de ahora en adelante! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Rubi! ¡Pero deben tener cuidado! ¿Está bien? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Rubi! ¡Tú hiciste esto posible! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡No hay problema! ¡Ustedes me ayudaron primero! ¡Rubi! ¿Quieres venir a jugar con nosotros? ¿De verdad puedo? ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esos sinvergüenzas! ¡Gracias a Rubi y el barrendero, los jóvenes autobuses encontraron un nuevo lugar para jugar! ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!